La primavera es una época esperada por muchos, porque supone el fin del invierno y de las bajas temperaturas que lo acompañan, pero también es temida en la misma medida por otros tantos, principalmente por los alérgicos y los que sufren la conocida como astenia primaveral, un compendio de síntomas, no una enfermedad, no reconocidos realmente por la medicina. Desde luego no es una enfermedad. Es un síntoma y además es discutible su existencia. Siempre hay varias interpretaciones y varias explicaciones. Tenemos desde ciertos profesionales, tanto de medicina como de la industria, que dicen, bueno, es un síntoma, no es una enfermedad, pero es un síntoma y debería tratarse y se dan una serie de consejos que nunca se ha demostrado que tienen utilidad. Tenemos desde la perspectiva biológica que dice, bueno, pueden ser reajustes hormonales debido al cambio de estación y mientras te adaptas a la luz y encima nos tocan un poquito las narices con el cambio de hora y eso nos desagusta. Y tenemos la parte que dice, eso no existe, es una tontería. También existe la depresión postvacacional. ¿Qué suerte tienen los que se van de vacaciones? ¿Por qué trabajan y luego se deprimen porque vuelven de vacaciones? Todo es como lo quieras ver. La verdad es que es una queja que sí suele ser frecuente, pero desde luego no es una enfermedad. Se calcula que alrededor del 40% de los españoles sufren los síntomas de la astenia, que coincide con la época primaveral. En general suelen afectar más a las mujeres que a los hombres. Los síntomas son pues eso, un poquito más de cansancio, una sensación de agotamiento, una pérdida de la actividad física diaria, no recuperarse con el sueño. Son síntomas leves que les incomodan y que por otra parte todos tenemos en algún momento de nuestro devenir anual, pues esos síntomas que hay algunas personas que los refieren durante algo más de tiempo y que coincide con esta estación del año. Por eso hay algunos médicos que dicen que podrían ser que estás pasando infecciones larvadas, que no llegas a tener clínica de la infección pero que podrías estar en ese periodo de incubación o problemas alérgicos relacionados con los pólenes y demás que tampoco te dan una alergia franca pero estás con esa sensación de más cansancio mientras esto se readapta. La astenia además de estar relacionada con los hábitos de las personas tiene una vertiente psicológica. Los síntomas no se suelen relacionar con otras enfermedades, sí con la depresión en la que pueden desembocar en algún caso. La depresión suele agravarse o puede agravarse, no es tan frecuente, con la pérdida de luz. Hay una variedad de depresión que es el trastorno afectivo estacional que se ve más en los países norte que cuando las horas de luz se acortan mucho, a nosotros se nos acortan pero no tanto, hay personas que sí se deprimen simplemente por la falta de estimulación lumínica. Esos pacientes en Suecia se les trata con fototerapia, se les da luz o se les dan medicamentos clásicos antidepresivos que funcionan pero muchas veces lo mejor es proporcionar luz. Y para sobrellevar la astenia los mismos consejos para la vida sana, evitar los tóxicos como el alcohol y el tabaco, el estrés y la regularidad en los hábitos. De las recomendaciones que se dan para la astenia primaveral, sin mucha base científica, esa es la verdad, es algo que es lógico, que lo damos siempre para todo. Duerma las horas debidas entre tal hora y tal hora, no cambie sus biorritmos, procure acostarse a la misma hora y evite trasnochar, acústese a la misma hora, procure ingerir alimentos sanos, coma más verduras, beba más zumos, no fume, todo lo de siempre. No tiene mucha razón de ser aplicado a la astenia primaveral, tiene razón de ser aplicado a todo porque eso es lo primero que tenemos que decir pero tampoco ha demostrado que eso sirva para nada. Es cierto que tenemos más pacientes en esta época que nos piden más análisis, dicen seguro que tengo el tiroides mal, seguro que tengo el hierro mal y luego resulta que ni tienen anemia, ni tienen problemas tiroideos, ni tienen nada. La verdad es que tampoco sabemos por qué en primavera sí que tenemos un cierto repunte, no tanto como dicen algunos estudios, sí tenemos un cierto repunte de gente que nos viene reflejando más astenia. Pero es que tenemos una sociedad muy exigente y aquí todo el mundo quiere estar al 120%, lo cual es imposible. Entonces no se admite que en algún momento de tu historia normal tengas una temporada un poquito peor. Los expertos aseguran que con el avance de los tiempos la vida se ha medicalizado, se tiende a poner etiquetas para conseguir una mayor tranquilidad, por eso recomiendan volver la vista atrás y tomarse la vida de manera más sencilla. Antiguamente la sociedad era más relajada, todo se podía hacer en su tiempo, no era nada para de forma inmediata y probablemente eso también ha influido. El por qué las órdenes monásticas de clausura viven más puede que tenga que ver en gran medida por su orden de vida, siempre metódico, siempre, siempre el mismo y porque allí la ansiedad no existe. El trabajo se hace en su tiempo, tranquilo y punto. Nosotros no estamos comportándonos así.